El mejor audio que hemos recibido hasta el momento Bueno, ante todo muchas gracias por atendernos No, por favor, muchas gracias por la invitación Un honor estar acá Lo he seguido bastante Qué emoción Bueno, si querés empezamos por tus inicios Me imagino que viniendo de la familia que venís La guitarra te hubiera acompañado de pequeño, ¿no? Sí, sí, de una Y sí, mis viejos son músicos Mi viejo particularmente es guitarrista De música folclórica kuyana Y siempre en la música folclórica kuyana Es muy del virtuosismo en las guitarras criollas Entonces siempre fue como algo que yo flasheaba, ¿viste? De chico, decía, ¿cómo van a mover tan rápido los dedos? Estos viejos Estos culeados Estos culeados Y nada, es un flash Y últimamente también me ha acercado bastante a todo lo que es el folclore kuyano Y reencontrándome con eso que siempre viví inconscientemente, digamos, en mi niñez Y arrancaste ahí, le salvaste la guitarra a tu viejo y empezaste a tocar de chico Sí, 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 yo empecé tipo la percusión, empecé como a pegarle a las cosas, ¿no? Y después de a poco fui entrando en la guitarra porque, o sea, no teníamos tanta plata para tener una batería Y mi viejo estaba llena de guitarra, entonces fue como lo más cercano que tenía en el momento ¿Y empezás por el folclore o ya te llamaba la atención otros géneros? Empecé por el folclore tipo eso, bombo legüero, empecé a tocar ese tipo de percusión Y con la guitarra, ya cuando agarré la guitarra, empecé con el rock a full Jimi Hendrix, Smook on the Water, todo eso, digamos Smook on the Water En la criolla Sí, en la criolla, a full Sí, yo creo que fue una buena escuela porque hacer solo de rock en una guitarra criolla Es como, hay que tener unos lindos dedos para hacerlo Así que me costó, pero bueno, funcionó ¿Y tu primera eléctrica qué da, parece? Mi primera eléctrica fue como a los 11, 12 Mi viejo produjo varios discos con Santolada en su proyecto, con Gustavo Santolada Y fue como que en una navidad, que pasamos varias navidades juntos Mi viejo le dijo, che, le traes una viola, que le quiero regalar una viola, que se doy Entonces cuando vino fue como que hubo una pelea media interna de ver quién se lo regalaba Porque como que Gustavo le dijo, no, no, no pasa nada, yo se la regalo, que se doy Y mi viejo saltó, no, loco, la primera guitarra Y nada, fue una pelea, pero bueno, fue un estrato que tengo que la sigo usando para siempre, hermosa Y nada, es la estrato, de siempre ¿La cruzas con la banda? Claro ¿Hoy día? Sí, sí Pará, pará, a ver si la tengo, es esta Esa misma, sí, 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 sí La estrato, verdad Esa te la regaló, bueno, tu viejo, pero Santa Blasca Una combinación Sí, sí, sí Qué gran historia Sí, una pelea Al final yo no sé quién me la habrá regalado porque no me quisieron decir Pero bueno, alguno de los dos El tema es que tú salís ganando Papá Noel, ¿ya sabías que Papá Noel no existía? ¡Fue! Sí, sí, lo sabía, lo sabía Ya estabas grande Ya sabía que Papá Noel necesitaba importar las cosas de Estados Unidos No sabía todo ese tema Papá Noel estaba, tenía contactos en la aduana Claro, sí ¿Y en qué momento empezás a tocar con otros? Empezás a armar la banda Fue, bueno, con Luca, con el batero de usted Nos conocimos muy cerca de esa época Apenas recibí mi guitarra eléctrica Nos juntamos, la familia de Luca tiene un estudio Entonces yo acompañaba a mi viejo a hacer unas producciones ahí Y no sé, jugábamos a la pelota por el tema de estar ahí niños al pedo Y después nada, él me dijo que tocaba la batería Yo le dije que también Después un poco de viola Y ahí empezamos como a compartir, digamos, por primera vez Ah, o sea que vienen tocando desde infantes Sí, sí, re, 11, 12 años Esa época, re Y el estudio, ese todavía sigue siendo su búnker Así pueden seguir ¿Todavía existe? Sí, 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 re, re Ahí Luca le puso una onda increíble en los últimos años Y nada, es un estudio hermoso, hermoso, antiguo Que tiene varios años Y nada, seguimos ahí haciendo nuestras cosas Ya que ya del vamos El estudio es como el soporte de la banda Me imagino que ya del principio se empiezan a grabar cosas Y como primeras experiencias ya grabadas, me imagino, ¿o no? Sí, sí, bueno Costó un tiempo Porque también A nuestros padres ser productores Y estar un poco en la industria Es como que nos podían Intruir y decir Che, por ahí a esto le falta un poco O sigan ensalzando Es como que siempre Por lo menos mis viejos Dejaron que eso fuera un juego Hasta que saliera de la secundaria, ¿viste? Siempre venían ofertas, qué sé todo De que vas a tocar con gente y cosas así Por el hecho de ser guachín y tocar un poco bien Y no, ellos como que quisieron preservar eso Hasta que salga de la secundaria, por lo menos ¿Y cuál es el gen de usted, señálemelo? Digamos, época ¿Estamos en esta época? ¿O un poquito más adelante? No, no, ahí, ahí O sea, Juan el cantante Compañero de Luca de la escuela Entonces fue como todo en esos dos años, digamos Que nos juntamos Y fueron eso Juego de niño Hasta que en un momento dijimos Bueno Pinta más esto que laburar Así que le mandamos derecho con eso El primer disco tiene No sé si, corregime si estoy equivocado Pero veo como un trabajo tuyo Más cercano a esa cosa Medio de Strokes, ¿no? Sí, sí, sí Ya está Sí, sí, era esa época Re, re Era esa época de las guitarras eléctricas Rotas por ampli Single coil Todo ese mambo que me encantaba en esa época También he escuchado un poco Foo Fighters Y una cosa un poco más Más granchesca, sí Pero sí, ganaba un poco lo indie en esa época ¿Te acordás con qué grabaste ese primer disco o qué usaste? Y en esa usé la Strato La Strato full, todo el disco es Strato No hay ni una otra guitarra Ya tenía mi ampli un Debil 2x12 Que lo sigo teniendo Y siempre traté eso Como que usar las cosas que tenía O las que tenía al alcance O sea, tipo un amigo cercano que me prestaba un pedal o algo así Porque como que me gustó eso de darle la personalidad De lo que podés conseguir, ¿viste? Así que, sí, ese fue todo con Strato Con el ampli La mayoría son guitarras con el over del ampli Y algunos pedales que me iban prestando, ¿viste? Amigos, pero muy poco, muy poco ¿Y año de esto que estamos hablando? ¿Hace no mucho? Sí, eso lo habremos empezado a grabar 2011 Algo así 2010, 2011 Pasó el tiempo, maldita sea Pasó el tiempo Qué mierda, Zafán Un ser viejo Al día de hoy hemos visto lo que creciste Pero me interesa esa curva de ascenso En ese momento eras vos con una guitarra, un equipito Lo show, ¿no? Sí, sí, azul ¿Cómo fue esa empezar a carretear y que aparezca gente a laburar? ¿Y cómo fue cambiando el setup? ¿Te acordás de todo eso? Sí, obvio, obvio Me acuerdo que empecé... Bueno, en esa época un poco la transición Fue un poco más meterme en el sonido de Jimmy, ponele, o de Jack White Era un poco más fusero, ¿viste? Empezaba a entrar un poco en la psicodelia Entonces, como pegar unas modulaciones Como que fue de lo crudo crudo a empezar a como modulando el sonido Y tener como más pico, digamos Y creo que el primero fue un delay Un delay y el phaser Como que pegué los dos de una, ¿sí? Raros primeros pedales, pero bueno Y fueron lindos Porque eso, tuve la posibilidad de estar bien instruido, digamos En cuanto a pedales Y le podía preguntar a mi viejo o a amigos de mi viejo Que me dijeran, pega este que te va a salir para toda la vida Entonces, no sé, fue el Face 90, ponele Un delay box lindo también El feature de Satriani, me acuerdo Lindo pedal, lindo pedal Y después aparece una Jazzmaster, ¿puede ser? Empezás a abrir otras violas Sí, sí, de una Después compré una que fue una SG Una Samy, no sé, algo así como para tener un handbaker Que la verdad que no estuvo buena, no estaba buena La terminé vendiendo, la única guitarra que vendí Después pegué la Jazzmaster con el Whammy Fueron como las dos cosas juntas Lo pagué, actuamos en una serie con los chicos de acá de Mendoza Y con la paga fui derecho a comprarme así la Jazzmaster y el Whammy Era como, era sola Pienso, obedecía a una cosa estética que te llamaba la atención Obedecía a que, no sé, a algún ídolo Porque a nivel audio por ahí hubiese sido más lógico desde mi pensamiento Un doble bobina, ¿no? Claro, sí, es como que en esa época no me animaba mucho a ir a la doble bobina Sino como empecé a investigar y veía que la P90 era como una single un poco más violenta Entonces como que quise buscar un intermedio Como que nunca, hasta ese momento no me había encontrado mucho con las guitarras handbaker O por lo menos lo que yo tenía a mi alcance no me había gustado Nunca había probado una Gibson hermosa o cosas así Que por ahí ahora sí tengo el alcance Entonces, bueno, la P90 estaba linda Aparte estética también me gusta Como que me interesan estéticamente las guitarras también Todo esto es entre el primer disco y el segundo Todo esto que estás contando, los cambios Sí, sí, entre el primero y el segundo Porque ya, digamos, en el segundo disco Ustedes ya habían crecido bastante Y hay como, tu rol pasa a ser como otro, ¿no? Hay más lugar para sintetizadores y más aire en lo que tocas Sí, 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 sí Fue como eso, también en mis gustos musicales y todo eso Como que ya no era tan cabeza de guitarra, digamos Y no solamente escuchaba música de guitarrista, ¿viste? Que sí fue una época mía de los 12 hasta los, no sé, 17 Que era como full guitarrista, ¿sí? Y me sacaba todos los solos del mundo Me dio un top 5 de los mejores solos de la historia Y me lo sacaba todo así Esa era como la música que escuchaba Y después empezaron a aparecer otro tipo de gustos Otro tipo de instrumentos también Que me empezaron a tomar la atención, ¿viste? ¿El rol así compositivo, cómo es en la banda? Es como, componemos bastante los tres Más musicalmente, por ahí el Juan es mucho más letrista Un chico que canta Pero como que todos tenemos la libertad de producir De componer y cambiar letra Y eso por ahí es lo lindo de los tres Que podemos como componer de la misma manera, ¿viste? Poder meter bocado todo así de lo que sea Así que hay como una libertad así que está piola Y el rol del bajo es medio itinerante, ¿no? Toca el tipo del que esté O ahora está ahí algo más estable Sí, por ahí al principio fue como difícil Encontrar un bajista fijo Pasamos por muchos compañeros de la escuela al principio El Yuyo El Yuzo también El Yuyo Lo conocimos, gran bajista Le mandamos un abrazo Ah, sí, lo conocieron, sí, es un amor Ahora volvió de viaje hace poco y no lo hemos estado viendo Y sí, es más o menos el que está En las grabaciones por lo general grabo yo Los bajo en los discos Hay algunos del Yuyo también El primer disco es full del Yuyo Después en el segundo me animé un poco como a A tocar yo lo que tenía en la cabeza Y por ahí no decirle tanto a otra persona Toca esto Sino que lo pude traducir yo Empezar como a A estudiar el instrumento también Más o menos eso, sí Sí, sí, sí ¿Y cómo hacían, digamos, técnicamente? ¿Grababas vos primero con el batero? ¿El bajo? ¿O no necesariamente? No, era más Más maquetas de viola y batería Nosotros con el gordo empezamos grabando Empezamos tocando así Guitarra, batería Teníamos como un dúo que era guitarra y batería Entonces todo lo que eran las maquetas y bases así Instrumentales eran viola y batería Ah, y después ibas y grabas el bajo arriba de eso Claro, sí, sí Lo dejaba medio al último ¡Qué bueno! Salvando las distancias ¿El segundo con qué se graba? Porque ya el audio empieza a moverse seriamente ¿Con lo mismo usado distinto vendría a ser o usas otras cosas? Ahí usé el Devil también Y la Jazzmaster y la Strato Porque eran eso lo que tenía en ese momento Ahí ya tenía el Fuss Por él le tenía El Juan sabía comprar un Space Echo Entonces usaba su Space Echo también Como que... Sí, fue eso Más o menos lo que teníamos en el momento Un Chorus también Ah, usé también un... El Jazz Corps de un amigo Hermoso Tengo muchas ganas de comprarlo algún día también Bueno, me encanta Un ampli que me encanta ¿Eso fue grabado en este mismo estudio del que hablabas? Porque hicieron cosas, ¿no? En Estados Unidos o mezcla o algo así Sí, sí, sí Nosotros, bueno, el padre Lucas vive en Estados Unidos Entonces como una manera de acercar un poco más nuestras ideas a él Fue Luca como a terminar de cerrar la mezcla en un estudio allá Y poder traducir todo lo que pensábamos nosotros allá con él en un estudio hermoso Así que eso fue un lujo y también se ha masterizado En vista de que lo increíble de, digamos, de cómo creció el proyecto ¿Cómo te sentís ahora que hay... Me imagino que hay gente que te afina la guitarra Uno que te acomoda todo No tenés que cargar el débil Sí, el pipi El pipi le mando un beso enorme El pipoña, querido Y es un lujo Yo creo que lo que más quería crecer era en eso Como poder conseguir gente con la que pueda trabajar Y recibir otras ideas Porque no es solamente eso, viste Decir, te armo yo los pedales O no sé Sino como vienen con otra data Y te dicen, che, podés usar este tipo de cadenas O cosas así en los pedales Que eso te va haciendo crecer, digamos Y también de llevar las cosas vos solo Es un bajón Así que fue un salto hermoso Fue un salto hermoso Antes de esta situación Que es la que no se puede tocar ¿Cuál era más o menos tu setup estable de vivo? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que llevas siempre? Y en los últimos últimos Estábamos pidiendo de backline Un twin river y un jazz chorus Y salí estéreo Sonando los dos siempre Al mismo tiempo Con una mezclita entre los dos Y pedales Nada, de todo O sea, fue de ser dos pedales No sé cuántos tengo ahora Los tengo acá Once Llegaron a ser once hermosos pedales Pero bueno Quiero cambiar como Achicar un poco el panorama ¿Viste? Pero bueno Hasta ahora es eso Once pedales Dos violas En realidad una más para backup Nunca una estable Porque siempre me gusta como Ahora hace poco me compré una de Angélico Hace poco Hace un año y algo Y la quise llevar como a todos lados fijas Y tocar todos los temas con esas Porque ahí como que Le sacás la ficha real ¿Viste? Porque por ahí si la llevas Y la tenés toda la vida de backup No No la conocés A la viola Entonces La quise tener siempre full Todo el show Y siempre una de backup Por cualquier cosa ¿Y qué son esos once pedales Que están ahí? A ver Acá tengo El Cine 9 Que es uno de los últimos que compré El Firmony Ajá El Cutron Sí, se pone medio Sinte Últimamente se ha puesto la pedalera El Space Echo Tengo el Food Factory Y el Big Maff También Que el Big Maff Lo uso casi siempre Y el otro es más como Tipo efectos En algunos momentitos Así como Sacar un sonido más raro El Blues Driver Que me encanta Fue como Es de lo que más he cambiado Me parece Los Overdrive Como que Empecé con el de los Amplies Después Como no podía viajar Con mi Amplie Empecé a pasar por Una gama enorme Así de Over Tuve el Bad Monkey Que Estaba bueno Pero bueno En algunos Amplies Viste Como que No No siempre tenía el mismo sonido Digamos Era un poco engañoso Me salió No sé 400 pesos Cuando lo compré Sí, sí Increíble Tengo El Chorus de Wasacraft El C1 Creo que C2 El C2 Es como Claro La imitación de ese Del C1 El Face 90 El Univive También Medio Jimmy ¿Cuál tenés? El MXR El chiquito El nuevo Ese Y el Guami Con eso Con eso cierra Bien Hay para hacer Hay opciones Sí Me llevo todo siempre Todo lo que tengo Lo llevo así En la pedalea Acá encontré Una foto Que estás Operando ahí Mira esa foto Por favor ¿Qué guitarra es esta? Esa es la Angélico La Angélico Sí Muy bonita La 335 Me encantó Me encantó La conseguí acá en Mendoza A un precio hermoso Y nada Eso Siempre quise una Handbaker Que sea linda Y puse a probar esta Y la verdad Que es hermosa Es hermosa Me encantó Me llama la atención Cómo podés Solucionar los mismos audios Con una viola Que suena como Más gordota Con más pasada De medios graves Que comparado Con un extrato ¿La llevas Porque te gusta? Quiero decir ¿La llevas sonoramente Y la lográs encauzar? Quiero decir ¿O la banda Se mueve el audio Y se mueve el audio? Claro Es como que Un poco en el escenario Me gusta Tener esos No sé Como esos desafíos Viste Me gusta como Resolver problemas Ir encontrando Como un sonido Más acorde Y poder cambiar Viste De viola Ponerle esa La de Angélico Tocaba temas Que los grabé Full con extrato Que nada que ver Claro Pero me gustaba Como tocarlos igual Viste Con la misma viola Y decir Bueno Estoy cambiando Un toque el sonido Pero es La esencia Es la misma Recién decías Que pedían En el Raider Esos dos equipos Eso obedece Que no viajan Que no viajan Con sus cosas O sea Llegás a un lugar Y te arman eso Sí Sí De una De una Con Ampli He viajado A lugares muy cerca Así como A San Juan O cosas así Y aparte podés pedir Ampli Hermoso Y Que se pueda hacer eso Yo no puedo tener Un Twin Red Y un Sascor Ahora entonces Ya fue Vamos a pedir Tocó el teclado En un par de temas Y me pide un Nord Así Toda el Tagama En la fin Ahí Así que sí No Viajó con pedalera Y con dos violas Así Y Ampli Es lo Es Lo que se consigue En cada lugar Me imagino El grado De emoción De tener una banda Con tus amigos De la infancia Del jardín Casi Y que pase esto Que pasó ¿No? Ustedes ¿Cómo vivieron ese? No sé si sos Realmente Si lo vas viviendo Conscientemente Es como una experiencia Esto de crecer así A esta tasa De interés ¿No? Y la conciencia Va yendo un poco De por época ¿Viste? Por ahí En esta industria Pasan cosas Tan rápido Que no sos Muy consciente De todo Todo el tiempo Entonces De repente No sé Cada cinco meses Si Uy Pasaron tales cosas ¿Viste? Pero es un poco Parte del camino Como que no hay Una Una meta fija Entonces Van pasando Las cosas Y pasan Pasan ahí Y uno no es Tan consciente Todo el tiempo Pero bueno La verdad que es un ejercicio Que está bueno También Como parar un toque Ser consciente De lo que está pasando Porque después Como que No sé Viene de arriba Y es un poco peor Me parece Es como la historia De muchas personas Que se han hecho Conocidas Y de repente Se les viene Todo encima Y está buena Esa conciencia Me parece Vi Un recital De ustedes Ahí en el cosquín Digamos Ya suceden cosas Con la gente Que Tienen como parámetro De bandas Grandes ¿No? Porque ya no es Un grupo de gente En el festival Que los banca Sino que Había una sensación Más de De una multitud ¿No? Cantando las canciones Es un fenómeno serio Digamos Sí, sí Yo creo que es por ahí Eso sería como El sueño cumplido Digamos De guachín decía Bueno Tocar con mucha gente Y que Y que canten Un tema Todo Es como Yo he llorado He llorado un montonazo Así En el escenario Por momento Decir Qué loco Lo que está pasando Viste La misión De todas estas personas Sí La verdad que Es un flash Es muy loco Y se extraña También Sí Me interesa por ahí Un poco Para charlar un poco De música También la estética Del futuro Porque siento que Te has movido mucho Sonoramente Y la estética De la banda En general Se va moviendo No sé Hablabas de Hendrix Y después hablabas De Strokes ¿Qué es lo que por ahí Consumís hoy? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué tipos te gustan? No sé si violero Por ahí me hablas De otros instrumentos Pero ¿Qué es lo que estás Consumiendo hoy? ¿Y qué es lo que te parece Que va a pasar Con el futuro de la banda También sonoramente? Sí Y en mi caso Específicamente Estoy como Encontrándome por ahí Con la guitarra criolla Con el folklore Así específicamente Que es un mundo Que es un mundo entero De años Y de escuchar También fundamentalmente Y por ahí Eso El folklore Mascullano Que tiene como Bastante diferencia Y por ahí No es escuchado En otras partes Del país Entonces Como que Estoy bastante metido En lo que sería Ese género Y en el instrumento En sí ¿Viste? Es como que No tengo olvidado La eléctrica Pero sí he estado Estudiando Bastante La sonoridad Así De las criollas Digamos Te he visto ahí En Canal Encuentro Con tu viejo Ahí, ¿no? Sí, sí, sí Hermoso Hermoso Qué bueno eso Sí, sí Sí, un recital Muy lindo Y bueno Mi viejo El proyecto Que tiene con el Fernando Me encanta O sea Soy muy fanático Desde siempre Así Más allá De que sea mi viejo O sea Me tocó Que sea mi viejo Y poder conocer Ese proyecto Y como que Nada Estoy re Feliz De haber sido parte También De alguna manera Ahora Le voy a ayudar En la producción De su próximo disco También Así que es como No Qué bueno eso Producir a tu viejo Increíble Sí, loco Es muy loco Es muy loco Y nada Re lindo Porque yo Los admiro Una bocha Posta Así A los chabones Así A su manera De componer Y la manera En que ven El folclore Así Y tu proyecto O tu idea Es Digamos Agregar algo nuevo O simplemente Vas a producir Contemplando El estilo Del dúo Mítico Sí Es un poco eso Y meter Como muy poquito Siempre como Sus producciones Son muy Muy sutiles Así Como que no Si quieren hacer Algo moderno Lo hacen como De otra manera Viste No te meten Un cinte Digamos Pero por ahí Tapa de Pro producción Por ahora Siempre que te veo En los shows Me llama mucho La atención Tu sistema De monitoreo Usas como Unos auriculares ¿Cómo se te digo ¿Cómo se te digo Por eso? Y eso Es consecuencia De haber roto Todos los Inears Que existen En el mercado Directamente Para tocarme Me muevo Demasiado 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 Son muy inquietos Para tocar Ya se me enría La viola Se me enría El cable Con el coso Y tironeo Las cosas Y entonces Si he roto Como cuatro Inears Por él Y los Inears No son baratos Dije A la bosta Me compro Lo más grande Del mundo Compro uno Para romper El piso Así Y chao La verdad Es que Desde que uso Eso No se me ha roto Ninguno Así que Me ha servido Re bien Pero el cable Del auricular ¿A dónde va? ¿A un inalámbrico? Claro A un inalámbrico Si, si, si Que va Y puedo usar Cualquier auris Últimamente He estado usando Esto Los M50 Que van re bien También Pero cumplen Ese error De aislarte De llegas a escucharte Va que bastante bien Si Nosotros también Últimamente Manejamos un volumen Mucho más controlado Que al principio Que era todo Va, va Y los amplia el pad El que se dudó Entonces como que Ahora que está todo Un poco más controlado Tenemos más espacio En los escenarios Como que van Van jodas Estos Van jodas No, acá Porque el inalámbrico También tiene esa función De que te aísla Del universo Capaz que esto Está bueno Saber que se puede Y en una época También usé los Los Big Fears Que son de Batero Los enormes Enormes Pero es que se genera A veces como una situación De vacío Que te marea ¿No te pasó eso? El Big Fears Sí, es real Es como que siempre Los estudié por lo menos Un oído ahí Viste Porque si Si no No entendés nada ¿Y hay más grave Que con el iner Normal? Con los Big Fears No Con esto un poco Sí Que son más Modernosos Tienen como unos graves Un poco más modernos Pero van re bien Re bien O sea Estos son para monitoreo De estudio Entonces como Para el video Vienen hermosos Hermosos Digamos Me imagino Que en esta estructura De banda Ya grande Ya viaja un monitorista ¿Cómo es el circo Así técnico De la banda En un show? Tenemos Bueno Un Iván Que nos hace las visuales El Fe López Que nos hace el sonido Que trabaja con nosotros También en el estudio Últimamente entró Andy Leggio Que es monitorista Que es un maestro También Nada Por lo menos Hemos podido encontrar Ah También iluminador El Luquitas Luquitas Nievas Y nada Son gente hermosa Principalmente Entonces Como que está re lindo Poder crear un grupo De gente linda Primero Claro Y por suerte Hacen su trabajo Y lo aman Y lo hacen muy bien Así que Re contento Con eso Y toda esa capa De sintetizadores Que hay en los discos En vivo Se soluciona Con otro más Un extra humano Vaipista Tenemos un Comodín Que es el Que es el zurdo Un amigo de acá Que toca Segundas violas Toca sintes También Toca un poco de todo También Está el machingo Que toca principalmente Trombón Pero también Se tira Unos comodines Como percusiones Máquina de ritmo Cositas así Pero sí Tratamos De con ese número Solucionar todo Yo por ahí Toca un poco El sintetizador Juan que canta Toca varios sintetizador También Así que Sí Somos bastantes ahora En cuanto a lo próximo Después de esta De la banda Después de esta demencia Del universo Detenido Que hay Y bueno Por ahora Terminar el Tercer disco Digamos Terminar de producirlo Por lo menos Y después nada Poder seguir Tranquilos Y tocando Y poder hacer Lo que nos gusta Yo estoy por sacar Unas cosas solo También Que esta cuarentena Me ha ayudado A concretar cosas Así que También Por ese lado Tratar de eso Concretar cosas La verdad que cuesta Por ahí Con la cuarentena Pero ha ayudado Bueno querido La verdad Impresionante Te esquilmamos Ya más No te puedo preguntar El CBU Te puedo pedir Nada más Sí, obvio brother Ahí te lo mando Un honor La rompiste Muy interesante Pasó Muchas gracias a ustedes Muchachos Un honor Estar acá Aplausos 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 Aplausos